Este mes no he hecho nada de deporte porque me duele la rodilla y el hueso este de la cadera, horroroso. Yo este mes tampoco he podido hacer gimnasia porque he estado cuidando a mis nietos y he estado en Huesca. Hoy voy a ver a Pilarín a su casa, a ver qué tal lleva la rodilla porque hace unos días que no la veo. Tengo la rodilla muy hinchada y me tomo 16 pastillas diarias. ¿Vas mejor o qué? Horroroso, esto es horroroso. Este mes ha sido horroroso, no he podido dormir de tanto dolor que tenía. Me hace un dolor aquí en la cadera, este hueso es horroroso. Dicen que si es cadera, que si puede ser algún pinzamiento como una hernia, que si puede ser la prótesis. Llevo todo el mes sin poder andar pero ahora esta semana parece que voy un poco mejor. ¿La llevas inflamada la rodilla? Pues ya verás, por las tardes mucho. Yo de las piernas y todo me encuentro bastante bien, lo que pasa que sí que noto que se me va un poquillo la cabeza, estoy baja de tensión. Estoy a 11, 5 y medio o 6. Claro, a comer todo sin grasas y sin sal, pues nada, te baja la tensión. Te nos caerá redondo y podremos ir al programa. Así que a preparar algo de merendar, venga. ¡Hala, a merendar! Me como un bocadillico de chópez, un poco de chópez o de jamón o de quesico fresco, pero no me paso ni un pelo. Eso que hay de que no se pasa lo tendría que ver yo por un agujerico. Pues mira, yo solo fruta y mira qué fruta. Porque si como pan, que ya me gustan los bocadillos ya, pero me engordan. Al no hacer deporte no puedo. Y el café con leche. Pero con leche desnatada, semi. Mal. Dos fallos. La leche, semi. Y los dos kiwis que solo se puede comer un cítrico. Al no hacer deporte no puedo probar el pan. Si no, me paso y kilos. Ya te pasaste pa' las fiestas ya. Aún te puede durar la retalla. Pero oye, perdí, ¿eh? Sí, después es que no comerías. No sé lo que harías. ¡Ah, mira! Sí que se pasó en verano, sí. Bueno, oye, que estás echándolos siempre en cara, ¿eh? Pues porque te he visto. Me has visto, pero... Y yo a la tuyo y sin... Pero tú te fastidiaste, yo no. Y yo solamente hacía que mírame cómo comía ella. Yo ya no puedo reducir más las comidas porque si no ya me muero. Les he traído al campo de fútbol para hacer un entrenamiento de futbolistas. Un entrenamiento mucho más duro que durante este mes. Yo este mes he hecho todos los días 20 minutos de cinta, 40 minutos de bicicleta y con el hoy ejercicios variados todos los días. He ido tres o cuatro veces a la semana al gimnasio y he hecho una hora de cinta y luego he conseguido meterme a spinning, a clases de spinning. Primero, un calentamiento como a los porteros, skipping y abdominales. Hace cuatro meses esto no lo podría haber hecho. Izquierda, derecha, atrás, atrás, eso es, arriba, va, dentro. Al hacer el ejercicio de portero pues he revivido 36 años atrás, ¿no? Cuando en este campo jugaba en el juvenil del robre. He notado mucho trabajo en mis rodillas y estoy muy contento porque ya no tengo dolor. ¡Más, más, más, más rápido, más, más, más! Y ahora, remos. Eso es, parra el pecho. Venga, Fernando, la última, va, va, última. Última. Fuerte de arriba. Venga, la última. Fernando está hecho un toro. Como está la teoría de que estoy fuerte, pues la verdad es que nos meten una caña y la verdad es que me he encontrado bien, pero es muy duro. ¡Pero que lento vas, Manu, va! En el último ejercicio, ya que había que saltar, tenía miedo físicamente y cuesta mucho porque con mi sobrepeso la carga es el doble, articulaciones, rodillas. Un poco más de rapidez. Que no puedo, Eloy. Son 30 kilos más y este ejercicio aún no estoy preparado para llevar buen ritmo. En los peldaños Manuel se quejaba un poco, pero ha ido muy bien. Este mes sí que han trabajado mucho, se nota, estoy muy contento. Estoy muy contento porque ya no uso tallas especiales. He pasado de la 6XL a la XL de camisas, 6 tallas menos. ¡Qué barbaridad! Es una pasada, me sobra más de dos palmos. Caben dos Fernandos y en el cuello, impresionante. Antes, solo llevaba camisas azules y blancas porque eran las que me hacían a medida. No puedo elegir colores. De mi talla, solo puedo conseguir camisas blancas o azules. Ahora ya puedo vestirme como quiera. Llevo camisas moradas, verdes, puedo vestirme. ¡Pero la felicidad! Antes, no me podía comprar abrigos de mi talla. Me tuve que comprar un plumífero de 8XL de estos equipos de hockey americanos. Ahora ya con este tipín, ya puedo llevar hasta abrigos superfasio. Me decían que me parecía a Gerard Depardieu, por gordo. Y ahora me han dicho que tengo el tipo de Alain Delon.